Bueno, estamos en el pósito y en la sala de exposiciones y en ello podemos ver 70 fotografías de tamaño 43x33 realizadas o impresas en PVC, que es un formato muy parecido a lo que es el cartón pluma, pero que es diferente, pesa también muy poquito y bueno, la vista está. Se le han hecho las fotografías para que no estén a sangre, están sobre un passepartout, digamos, todo uniforme, en la misma medida y en el cual creemos que queda bastante bien. También, esta exposición es a beneficio de la Asociación Provincial de Parkinson de Jaén, en el cual me puse en contacto con ellos y les comenté que tenían una colección grande de fotografías y que si a ellos no les importaba, pues que se les podía hacer sus derechos para que ellos, al mismo tiempo que se exponían, se pudiesen poner a la venta con un precio módico para todos los beneficios que se sacase de la venta de las mismas, pues fuesen a parar a la Asociación Provincial de Parkinson de Jaén. Efectivamente, la exposición concretamente se compone de 110 fotografías, lo que pasa es que he revelado 70 de la colección, porque claro, todo ello es muy costoso, ¿no? Tú sabes lo que es esto y más o menos lo que cuesta la fotografía. He revelado 70, hay algunas que son de hace varios años y otras que son muy recientes, pero las cuales las mismas se ven en diferentes épocas del año, se puede ver en primavera, se puede ver en otoño, en invierno, hay días de lluvia, días de secano, pero lo que sí son todas, que por eso se llama, ¿cómo se llama la exposición? Linares Nocturnos, porque todas ellas están efectuadas en la noche linarense. Es una forma nueva o distinta de ver Linares, porque Linares es muy bonito a la luz del día, pero yo creo que también tiene su encanto a través de la noche. Yo tengo dos fotografías marcadas en mi memoria, como puede ser una, la de las minas, las minas que ahora se van a hacer visitables en este caso, las minas de los Lores, la tortilla, que esa la realicé en el año 2007, digamos que es dentro de las que hay aquí, es la más antigua que tengo, tengo muchísimas más, más antiguas que esas, porque yo la fotografía la tengo desde hace mucho tiempo y tengo muchos archivos, pero esa concretamente porque me tiene marcado, porque me salió de una forma espectacular y hay que recordarle al público de Linares que esas minas estuvieron, un día estuvieron alumbradas, como se puede ver en la foto, pero en ese mismo año desapareció toda la instalación eléctrica y desde entonces desgraciadamente no se puede ver su belleza a través de la noche, entonces hay muy poquita gente que tenga esa fotografía tomada en sí. Yo la he puesto en redes sociales, mucha gente la ha cogido y dice que la tienen puesta de salvapantallas, de lo cual me alegro, pero es una fotografía, digamos, que ha sido inédita por mucho tiempo, esa es una. Y luego tengo otra también que es muy especial para mí, que es el hospital de los Marqueses de Linares, que se ve en la fuente, porque esa está hecha en un día muy desgraciado para mi familia, porque ese día falleció un cuñado mío, un 21 de febrero, de hace tres años, falleció y entonces está efectuada sobre las dos y media de la mañana, que estábamos en el tanatorio, velándolo al difunto, a mi cuñado, y mi mujer me dijo, tienes que ir a casa a traerme una documentación. Y cuando pasé por allí, pues me di cuenta que era las dos y media de la mañana y estaba el hospital alumbrado. Y me hizo una sensación muy grata, pero también al mismo tiempo pensaba, hay que ver que el sol a dos y media está alumbrado, y a lo mejor son las ocho de la tarde y estaba apagado. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, me paré con el coche y le hice más de 70 fotografías desde varios puntos, pero es muy significativo a mí, por lo que en ella fue el día del fallecimiento de mi cuñado. Gracias. 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 Gracias.